El acontecer de nuestra iglesia en Panamá y el mundo, siempre presentes en Panorama Católico. Estos son los titulares más importantes de nuestra próxima edición. Panamá y el mundo, siempre presentes en Panamá y el mundo. Hizo justicia al pueblo Emberá. Tras años de lucha generacional, el pueblo de Emberá recibe título de propiedad colectiva, garantizando así una herencia para las futuras generaciones. Líderes indígenas han expresado su alegría al cumplirse este sueño. Conversión ecológica. La iglesia panameña atendió al llamado de su santidad el Papa Francisco y celebró en unión de la iglesia ortodoxa la Jornada Mundial de Oración para el Cuidado de la Creación. Luego de la Eucaristía, sembraron un árbol como símbolo del compromiso cristiano con el medio ambiente. Esperanza y amor para los niños chorrilleros. La Asociación de Damas Voluntarias de la Medalla Milagrosa atienden gratuitamente a niños y jóvenes del barrio El Chorrillo. Para brindarles educación en valores, les ayudan a mejorar su rendimiento escolar y a crecer en la fe. Hasta aquí este avance informativo de Panorama Católico, el medio impreso de nuestra fe. Busca esta próxima edición en tu parroquia. Panorama Católico Panorama Católico